Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video. Si eres una persona con miopía alta o astigmatismo alto y por lo tanto tus lentes siempre necesitan mucha graduación, en este video te voy a mostrar que tus lentes pueden quedar delgados realmente. Con respecto a ese video, el día de hoy les quiero mostrar la comparación de unos lentes de una paciente que tuvimos aquí en la óptica, en la que no cambió su graduación, o sea necesita exactamente lo mismo en los dos ojos y los lentes anteriores contra los nuevos pues son mucho más gruesos, los nuevos quedaron súper delgados, lo que hicimos fue seguir estos detalles que les digo que ya platicamos en el otro video, entonces bueno, los dejo con la comparación para que ustedes puedan checar. Bueno, pues si eres una persona con miopía alta, con astigmatismo alto y tus lentes siempre quedan así de gruesos y te gustaría que tus lentes ya no fueran así, que tuvieran cambios tan notorios como los que acabamos de ver en el ejemplo anterior, te vamos a dejar por aquí un enlace en la descripción o en alguna tarjeta aquí en la parte superior para que puedas ir, checar aquel video, revisa los detalles que compartimos ahí y si te queda todavía alguna duda, puedes dejarla ya sea en este video o en el anterior para nosotros contestártela y resolvértela. Bien, si esta información crees que le puede servir a alguien más, conoces a alguien que tiene graduación alta, te invitamos a que le compartas este video, de igual manera te pedimos que la compartas en tus redes sociales y si la información que te estamos compartiendo te está siendo de utilidad, te invitamos también a que te suscribas al canal. Hasta la próxima.